Una quinta parte de la población mundial carece de electricidad, el resto hace mal uso de ella. ¿Difícil de concebir? Las formas convencionales de explotación energética deben dar paso a un manejo inteligente de los recursos para impulsar el desarrollo sustentable a largo plazo. Ahora imagina un planeta capaz de iluminar ciudades enteras con su propio calor, donde gigantes dormidos esperan la mano invisible del viento y un gran océano de espejos vigila el cielo en busca del sol. Imagina un aprovechamiento eficiente de nuestros recursos, un mundo donde naturaleza y tecnología conviven en equilibrio. Un mundo así es posible. Si te crees capaz de hacerlo, súmate a Ecofilm Festival. Realiza tu sueño y proyectalo. Ecofilm Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales 2012 En su segunda edición presenta el tema Energía Sostenible y Eficiencia Energética 10, 11 y 12 de julio, México DF Para más información visita www.ecofilmfestival.org Enseñor Kino www.ecofilmfestival.org livelihood